Tres animales de los más raros del mundo. En las esquinas ocultas del mundo, existen criaturas que desafían la imaginación. El animal número uno es el alle-alle. El alle-alle, un primate nocturno con un dedo misterioso, es el detective de insectos de Madagascar y es un misterio de la evolución. Número dos, el narval. En las gélidas aguas árticas, el narval, adornado con un impresionante colmillo en espiral, se desliza como el mítico unicornio del océano. Número tres, el cuscús espectral. Y en los bosques silenciosos de Australia, el cuscús espectral, con sus ojos penetrantes, se mueve sigilosamente, un misterio envuelto en la suave luz de la luna. Deja en los comentarios si ya conocías alguno de estos animales.